Vamos a hacerlo bien Aguada Eso es Aguada Si Llegó el momento Puerto Rico Comienza el programa más divertido De la televisión puertorriqueña Puerto Rico gana Y ahora con ustedes El rey de la diversión Alex DJ Me gusta decir esto Estamos en vivo Además estamos en vivo Por nuestro Instagram Puerto Rico gana Busca en Instagram Puerto Rico gana Para que vea lo que pasa detrás de cámara Interesante El público, la gente de Mayagüey Bienvenidos hoy Señoras y señores Vamos a estar De dos de la tarde A cuatro Y estamos Mira Ya mismito Vamos a estar en directo Lo que está pasando Con nuestro hermano Nuestro amigo Raymond Arrieta No puedes dejar de sintonizar Dólares Estamos buscando la foto Estamos buscando la foto más linda De Rooms to Go Y en este momento Y en este momento Señoras y señores Vamos a comenzar los juegos Direct TV Direct TV Direct TV Eso es Y por aquí tenemos a Manuel Manuel de qué pueblo Ecoamo Ecoamo Está por la gente de Ecoamo por ahí Eso es ¿Usted tiene novia? No, no, no Haz esa misma reacción Quique Cuadra Te voy a hacer la misma pregunta Te voy a hacer la misma pregunta ¿Y usted? ¿Tiene novia? No, no, no No tiene novia No hay nadie Ok Mira lo que Mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Tenemos 200 dólares Que queremos que uno de ustedes dos Se los lleve Gracias a nuestra buena gente De Direct TV El primero Que enceste Dos canastos Se lleva a los 200 dólares ¿Estamos listos? El árbitro especial DJ Choco Choco El fuerte de aplauso para Choco Mira Choco es D-Jockey Hace bodas Quinceañeras Cumpleaños ¿Dónde te pueden conseguir rápido? En Facebook Al 787-586-2162 Facebook Raymond Cruz DJ Choco Ese es DJ Choco Muy bien Y Choco está con nosotros aquí Trabaja como 42 DJs Todos son DJs Aquel es DJ Y todo el mundo es DJ Mira Estamos listos Vamos a jugar por los sumos Los 200 dólares Señoras y señores En 3, 2, 1 Nos fuimos Vamos a ver Los 200 dólares Primero Que enceste dos canastas Se lleva los 200 dólares Ahí va Ayúdalo Choco Ayúdalo Choco Ahí está Ahí está Señores y señores Ahí está Ahí está Ahí está Con razón está soltero Con razón está soltero Ahí está Ahí está mi amigo Los 200 dólares Ahí está DJ Choco Ahí está Ahí está Ahí está Seguimos 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 El rojo El rojo Tiene uno El rojo Tiene uno Y únete hoy A DirecTV Para seguir con lo mejor En entretenimiento DirecTV El rojo Tiene uno Ahí está DJ Choco Señores y señores Los 200 dólares Si el rojo Ahí está Si el rojo Si el rojo Ha hecho uno Se lleva los 200 Ahí está Se llevó los 200 dólares El aplauso para mi amigo Mi amigo se llevó los 200 dólares Y además de eso Es soltero Seguimos Con algo que a ustedes les encanta Que modele Por si acaso Que modele mi amigo Que modele mi amigo Ahí está mi amigo Ahí está mi amigo Venga para acá Gracias Gracias por participar En este momento Nos vamos Con un segmento Que a ustedes Le encanta Le gusta Este segmento Traemos las mascotas Hermosas Preciosas Para que usted las vea Y diga Quien se va a llevar Los 200 dólares Ellos son Los más Likeados Pero mira 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 Que cosa más chula Hermosa Voy para allá Voy para allá Mira mis amigos Escuchen bien Tenemos por aquí Las mascotas Usted va a entrar A telemundopr.com Y va a decidir Por uno de ellos Ellos tienen un numerito Yo les voy a decir Que número es cada uno Y ustedes van a decidir Quien es el ganador De hoy De los 200 dólares En efectivo Los más likeados Vamos a comenzar Rápidamente Primer participante Yael Rivera Yael Rivera ¿Quién es Yael? Yael Usted es Yael ¿Y él se llama cómo? Coco ¿Él se llama Coco? ¿Cuánto tiempo tiene Coco? Un año Tiene un añito Déjame ver a Coco Espérate ¿Y qué raza es mi pana? Él es un Westy ¿Y se porta bien Coco? Sí Déjame ver a Coco Coco Ay, coquita Ay, coquita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ha venido, papá Eh, eh Espérate Que Coco Acaba de hacer una cocada aquí Mira, Kike No ponches eso ¿Qué tal? Coco No ponches eso ¿Qué tal? Se emocionó el perro Se emocionó el perro Se emocionó Coco Estamos en vivo Espérate Déjame no pisar lo que está ahí Próximo participante Mari Mari Buenas ¿Cómo usted está? Bien ¿De qué pueblo viene Mari? Bayamón Bayamón Mira, ¿y cómo se llama? Lady Mira, pero es como Como una miniatura de Lassie Es que Shetland Polly Ese Es como Lassie ¿Te acuerdas de Lassie? En miniatura Son de Escocia Son de Escocia Sí Y ese porta bien Sí Y no muerde No ¿Puedo tocar? Sí Mira Mira, 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 mira Mira, qué preciosidad Mira Ah Tú no No hagas lo mismo de Coco No No hagas lo mismo que Coco ¿Tiene qué? La misma inteligencia De Lassie Muy bien Ahí está Tati Ahí está Tati No Tati 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 Coco es el número uno Para que sepan Para que sepan Coco que está por aquí Les voy a decir Coco, gracias Coco, gracias Es el número uno Por aquí tenemos A Lady Que es el número dos Y por acá tenemos Mira, mira Qué preciosura La número tres Nacheli Nacheli Buenas tardes ¿Cómo se llama tu bebé? Sofi Sofi Sofi, como la cantante Sofi Sí, así mismo Sí mismo ¿Y quién le puso Sofi? Yo Tú le pusiste Sofi ¿Y por qué le pusiste Sofi? Que me gustaba el nombre Ah, te gustaba el nombre Mira, ¿y qué raza es? Shih Tzu Shih Tzu Enséñalo ahí la cámara Para que vean ¿Se porta bien? Sí No muerde No Ya me ve la allí Bebe, bebe, ya Ah, qué linda Mira, mira Sofi Sofi Bienvenida Sofi Entre rápidamente A telemundopr.com Y uno de estos tres Se va a llevar Hoy 200 dólares En efectivo Recuerda Para participar Con tu mascota Si quieres venir Para acá con nosotros Te invitamos A que vengas Solamente Envía la palabra Por texto Perro Al 787-235-6749 2-3-5-6749 Yo vengo con ustedes Ya mimito Fuerte el aplauso Para los tres perritos Qué lindo, qué hermoso Mira En este momento Es que Coco Coco me hizo la tarde Me ha hecho reír Coco Ay, Coco ¿Estamos listos? Mira Voy en esta Coco Ahora puedes 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 Ahí está Coco Coco Vuéltate bien Coco Ahí está Coquito Vuéltate bien No sientes culpa Ninguna No sientes culpa Mira Coco Yo vengo contigo Ya mismo Pero en este momento Nos vamos con unos juegos Del más que te gusta A ti En este momento Nos vamos con Llévate la compra Gracias a nuestra Buena gente De Selecto En Selectos Somos 100% Puerto Riqueños Y si te gusta Almorzar Carientito Dale para Supermercados Selectos Que también puedes Disfrutar de nuestros Deliciosos postres Supermercados Selectos Con más de 40 años Que vaya al gimnasio Estés ready Para participar Llama al 787-641-2178 Que vamos a participar Por alguien en teléfono Para que usted pueda Ganar con nosotros En su casa Y ya me dice Que tengo a Rosalina de Guaynabo Rosalina Sí, dígame Rosalina ¿Estás bien? Rosalina Sí, dígame ¿Cómo tú estás mi amor? Bien, bien, bien Mira Rosalina Tú eres de Guaynabo Sí, de Guaynabo Rosalina ¿Te gustaría? Sí, estoy aquí Dímelo Me gustaría ganármelo Ajá Mira Rosalina ¿Te gustaría llevarte Esta compra para tu casa? Sí, sí, sí Mira Rosalina Yo He Buscado La manera De que se lleve la compra Ninguno de los participantes Casi ninguno Se lo ha llevado Pero hoy Yo traje A mi alma secreta De Telemundo Yo traje Al alma secreta De Telemundo Que va a jugar por ti ¿Estamos listos mi amiga? Señoras y señores Fuerte el aplauso Para Alexandra Fuentes ¡Aleks! Gracias, gracias por recibirme Qué bueno que estas con nosotros Aleks Que mucha la gente te quiere Ay gracias Y a ti también Un cariño Qué bueno Qué chévere Me da pena por Rosalina de Guaynabo, que yo que vengo en Parata de un fin de semana de la Cacicacia, tengo fuerza, Rosalina. Rosalina, Alexandra va a empujar el carrito por ti. Vamos a hacer todo lo posible para que tú te lleves la compra y Alexandra es la que va a empujar el carrito por ti. ¿Estamos listos, mi amor? Sí, sí, sí. Voy hacia Alexandra. Gracias. Tú me puedes prestar. Tú me puedes prestar a Finito para que me ayude. A Finito para que te ayude. Ale, Ale, Ale. Mira, Alexandra. ¿Estás ready? Alexandra, ven para acá. Tú lo vas a hacer súper bien, ya tú verás. Mira, Alexandra. Ok, nosotros vamos a empujar el carrito y lo vamos a llevar, te voy a explicar para que lo veas. Lo vamos a llevar hasta la línea. Tiene que llegar aquí en el medio. Que no salga ni de allá, ni de acá. Que ahí, ahí, ya. Se llevó la compra, se llevó la compra. Bien fácil, bien fácil. Alexandra, lo empujas a la cuenta de tres y entonces nuestra amiga se podría llevar la compra para su casa. Ale, cuida. Vete para allá, Ale. Estos zapatos resbalan. Mira, Ale, yo quiero que se vaya la compra hoy. ¿Y yo? ¿Están listas? Dale. Préstame el micrófono acá. Mi amiga, el carrito de compra se lo va a llevar nuestra amiga en su casa, en las manos de Alexandra. Alexandra. Ale, Ale, Ale. Alexandra, la cuenta de tres. Ale, Ale, Ale. Alexandra, la cuenta de tres. Alexandra, a la una. A la dos. Y a las tres. Llévate la compra, Ale, Ale. Ale, Ale. Ale, 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 Ale Mira, esto lo tenemos que pasar hoy. Lo que tenía que soltarlo. Tenía que soltarlo, dale. Pero tengo que hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez, Ale. ¿Cuándo me dijeron que tenía que soltarlo? Alexandra. Mira, después que yo he dejado una uña aquí pegada, regárales a comprar Rosalina, chico. Mira. Ya estoy coja. Cayó, cayó. Alexandra, suéltalo ahora, suéltalo. Vamos a ver, vamos a ver. A la cuenta de tres. Alexandra, pero mira. Él soltalo, no es que te vaya atrás de él. Solamente lo suelta. Alexandra, a la cuenta de tres. Mira, es que cuando ella lo soltó, yo vi que ella venía detrás del carril. Pero ¿para dónde va Alexandra? ¿Para dónde va Alexandra? Alexandra, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Llévate la compra. Ay, ay. Alexandra. Alexandra. Mira, vamos a hacer algo, Alexandra. Mira, dicen, dicen. Ella no entendió el juego. Mira, Alexandra. Está bien, tiene que caer ahí. Alexandra, vamos a buscar otra arma secreta. ¿Qué tú crees si traemos a Jaycee para acá? No, 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 yo, dale, dale. ¿Tú vas? Josalina, cuenta conmigo. Ale, Alexandra, dale. Alexandra dice que se va a llevar la compra. Va a caer ahí. Es que va a llevar la compra, Alexandra. Medio costillo. Alexandra, la cuenta de tres. Medio costillo. Ale, 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 Ale. Ale, 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 Ale. Dale. Ale Sandra. A la una. A la dos. Y a las tres. Llévate la compra, Ale Sandra. Sopralo. Jálalo. 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 Se llevó la compra, se llevó la compra, se llevó la compra, mi amiga. Alegría. Se llevó la compra, Alexandra. Puerto Rico gana y gana, Puerto Rico gana. Dinero, dinero, dinero. Gana. Alexandra, nuestra amiga en su casa se llevó la compra. Rosalina, esto lo hice por ti, dejé una uña, después lo hice malo. Pero mira, ahí está. Ahora invítame a comer. Gracias. Mira, Alexandra, como estamos así hoy de alegría, de celebración, queremos regalar otro carrito. Alegría. Y vamos a traer al alma secreta de Puerto Rico gana de los técnicos de aquí del Telemundo. ¿En serio? En serio, lo vamos a traer para acá. Jaycee. Jaycee, que venga el técnico, que venga los técnicos aquí. Nuestro director del piso. Ok. Está bien. Mira, Alexandra, ya mi amiga contigo se llevó el carrito. Ya está. Rosalina, ya tú y yo estamos. Vamos a jugar por otra persona. En teléfono nos vamos de aquí. ¿Cómo lo quiero hacer? Otro teléfono. Vamos a recibir la llamada, otro teléfonito por ahí. Vamos a ver buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Ana, Ana de Canóvana. ¿Cómo? Ana de Canóvana. De Canóvana. ¿Y el nombre? Sí. Ana. Ana, bienvenida a Puerto Rico gana. Ahora, en este momento, yo le voy a dar el batón aquí a Jaycee, que sí sabe cómo es el juego. Jaycee, a Alexandra te vas a caer. ¡Alessandra! Mi amor, ¿tú te quieres llevar la compra para tu casa? Sí. Sí. Tengo por aquí a nuestro hermano, a nuestra panita Jaycee, nuestro director de piso. Jaycee, y ya que estamos aquí, de parte de nuestra producción, de los muchachos, de parte mía, te quiero dar las gracias por tu excelente trabajo. Soy, es que, es que no lo, no, no me canso de decirlo, que Telemundo es otra cosa, es una familia. Jaycee, gracias, gracias, gracias. Jaycee, pero, te toca ahora, Alexandra, le toca a Jaycee, cuéntame. Dale. Alexandra, ayúdate ahí a Jaycee. Dale. Mi amor, la compra se va para allá, para Canóvana. Para Canóvana. Alecana, cuéntale tres, cuéntale tres a Jaycee. A la una, a la dos. Y a las tres. Llévate la compra, llévate la compra. Y, 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 y. ¡Se fue! Puerto Rico gana. Se la lleva a Jaycee. Pome merenguito, pome merenguito. Pome merengue, ahí. Alegría. Puerto Rico gana y gana. 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 Dinero, dinero. En este momento, Alexandra, pasamos con Natalia, que está con los teléfonos. Que estamos, mira, en el otro, en el otro estudio, que están los teléfonos allá. Así que, Natalia, ¿me escucha, mi amor? Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Mírala ahí. Muy buenas tardes, y nos encontramos, mira, directamente, muy bien acompañada aquí con Chabu, María del Carmen, Gelbel, Reina de Belleza, entre muchos más. Ustedes tienen que llamar al número que está en pantalla y, mira, un dólar, cinco dólares, todo, cualquier cantidad es bien recibido. Así que, por favor, comunícate con nosotros al número que está en pantalla, porque recuerda que caminando damos vida. Y necesitamos que cada una de sus donaciones vamos a marcar la diferencia. ¿Está bien? También tenemos otros métodos de donar a través del ATH móvil. También puede llamar. Miren, estamos recibiendo un sinnúmero. Nos vamos a pausar en estos momentos, así que seguimos con ustedes. Nos vemos ahorita. ¡Alegría! ¡Con Alex DJ! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos premios!